Y bueno, vamos a ir cerrando el directo y no me quiero ir sin hacer la cronología del tema más importante de todos, que es el de Justin Bieber y P. Didi, porque siempre se ha rumoreado, cuando vimos aquellas imágenes de Justin llorando y esas imágenes que hemos visto siendo tan jovencito, siempre nos ha marcado muchísimo, muchísimo, realmente qué era lo que había ocurrido con Justin, ¿no? Bien, vámonos a hacer la cronología, vamos a leer la cronología de la relación entre Justin Bieber y P. Didi, el origen de esos rumores sobre el abuso a Justin Bieber. Vamos a compartir la pantalla y lo vamos a ir viendo juntos. Aquí lo tenéis. Tras la detención de Puff Daddy por acusaciones de acoso sexual, las redes sociales investigan la relación que une al rapero estadounidense con Justin Bieber. Ambos pasaron dos días juntos cuando el canadiense tenía 15 años y eso ha hecho saltar los rumores sobre un posible abuso de poder de Puff Daddy hacia el joven cantante. Pero, ¿qué se sabe de todo esto? El rapero estadounidense, a quien también se le conoce como Didi, Puff Daddy o P. Didi, fue detenido a mediados de septiembre en Nueva York por acoso sexual, abuso y violación que se le acusa de conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción y trata de blancas para ejercer la prostitución. Desde que vio la luz de la noticia de su detención, las redes sociales han comenzado a rumorear sobre la posibilidad de que el rapero abusara del cantante canadiense Justin Bieber, a quien conocía desde pequeño. Pero, ¿de dónde surgen estas especulaciones? Tras el arresto de Puff Daddy, Bieber ha asegurado que quiere distanciarse de él. Sin embargo, de joven aseguraba que el rapero era una de sus mayores inspiraciones. Ambos parece que se conocieron a través del modelo y cantante Usher, Asher, el mentor de Justin Bieber. Por su parte, Puff Daddy fue el mentor de Asher. A continuación, desglosamos cronológicamente todo lo que se sabe sobre la relación entre Puff Daddy y Justin Bieber. 2009, Justin Bieber pasa dos días con Puff Daddy, que es el famoso vídeo que hemos visto. Dice, el canadiense tiene publicado en su canal de YouTube un vídeo donde comparte las 48 horas que pasó con Puff Daddy cuando apenas tenía 15 años. El rapero dijo que no podía revelar qué estaban haciendo, pero que era el sueño de cualquier quinceañero. También dijo que estaban pasando el mejor momento de sus vidas. Puff Daddy bromeaba con que era el padre de Justin Bieber, quien de tan pequeño le dijo al rapero que quería ir a conseguir algunas chicas. Un hombre que me gusta, contestó el estadounidense. Claro, en esta imagen es cuando le enseña el Lamborghini y le dice que el año que viene tendrá el Lamborghini, que se lo regala y toda la historia. 2010, Puff Daddy quiere pasar más tiempo con Justin Bieber. Un año después, ambos volvieron a grabarse mientras estaban en un estudio de grabación. Estás empezando a actuar de forma diferente, ¿eh? No me has llamado, no me has estado llamando ni saliendo como solíamos hacerlo. Le dijo el rapero al joven cantante. En otro momento del vídeo, Bieber le dice a Puff Daddy, así es como se conquista a las chicas. Este vídeo, que si nos deja verlo, lo vamos a ver. Aquí lo tenéis. Eso es, dura dos minutitos. Que es cuando le regala, le dice que cómo es posible que hace mucho tiempo que no hablan, que no le dice nada. Justin Bieber sella el móvil y dice, es que no tengo tu número de teléfono. Y luego podemos ver a P.D.D. como le regala una chaqueta como la que lleva a P.D.D. All right, young brother, everything's good. Selling out arenas and everything. Starting to act different, huh? You ain't been calling me in, hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me through all my partners and whatnot. But you never really got my number, so. Correct, okay. My number? Yeah, yeah, yeah. I'm going to tell you my number. Yeah, yeah, yeah. It's 555. Yes. 5555. Okay, 555. You all heard that? Yeah. Okay, well, I'm here to, um, because you've been a big supporter of mine, all jokes aside. This right here, this is my young brother right here. He's been a big supporter of mine. My album's coming out, and, you know, we got the crew going around now. You in New York City, and we got the Dirty Money crew, and we wanted to make you an official member of the Dirty Money crew. Are you serious? There you go. That is swag. Justin Bieber. That is swag. This is your swag. And then you got to do the swag walk, too. Okay. I got to show you the swag walk. And you show me the swag walk. And Scooter, Scoot, Manager, Mogul, Extraordinaire, you too. I just got much cooler. Yeah, there you go. There you go. Dirty Money. Okay, so when we walk down the streets of New York, we hear them like this. So me and you walking, we hanging out, you know, a little later on the night after the... Bueno, este es el vídeo, ¿vale? Es el vídeo en el que se les vuelve a ver después de un tiempo a los dos juntos, ¿eh? Vamos a continuar leyendo, y así nos ponemos antecedentes. 2014. Justin Bieber habría ido a fiestas de Bad Daddy, según Kroen Kardashian. El rapero organizaba cada día del trabajo en Estados Unidos unas conocidas fiestas denominadas White Parties, donde una multitud de famosos se reunía vestidos de blanco. Posteriormente, estos eventos evolucionarían a las Freak of Parties, que están siendo una parte principal de las investigaciones por abuso. Las White Parties eran la fiesta principal. Pasaban las horas, la gente se emborrachaba, y los que quería P. Diddy, pues acudían a la otra parte, a la oscura, a la Freak of Parties, ¿eh? Para que quede claro. Al parecer, Justin Bieber habría acudido a una fiesta de Bad Daddy en 2014, ya que la empresaria Kroen Kardashian aseguró que había estado con el canadiense en una de esas fiestas donde la mitad de la gente estaba allí desnuda. Y aquí es el vídeo de la Kardashian donde lo explica cuando hicieron ese documental de las Kardashian, cuando hicieron ese reality de las Kardashian. 2015, Justin Bieber da su primer trago de alcohol por P. Diddy. Otro vídeo demuestra que P. Diddy consiguió que el canadiense diese su primer trago de alcohol, en concreto tequila, el mismo día de su 21 cumpleaños. Y el vídeo lo tenéis aquí, que también lo vais a poder ver. Justin Bieber's first shot ever. Do not believe anything for there. Just don't have to drink what you think, brother. ese es el vídeo ese es el vídeo de el primer trago de alcohol de justin bieber continuamos 2016 pub daddy acude al cumpleaños de bieber justo un año después el rapero volvería a ver a justin bieber en su 22 cumpleaños cuando le regaló una chaqueta 2020 justin pub daddy eso ya lo hemos leído bieber dice que quiere proteger a billy eilish cuando años después de la última vez que ambos cantantes aparecieron juntos justin bieber dio una entrevista donde aseguró que sufrió muchos sus inicios en la música cuando era joven y que no quería que billy eilish viviera lo mismo fue difícil para mí ser tan joven y estar en la industria y no saber a dónde recurrir y que todos me dijeran que me amaban y luego te dieran la espalda en un segundo sólo quiero protegerla no quiero que ella pase por lo que yo pasé no se lo deseo a nadie dijo unas declaraciones que los fans relacionaron con pub daddy 2021 un encuentro extraño justin bieber y pataddy volvieron volverían a dejarse ver públicamente en 2021 cuando se dieron un amistoso abrazo en la calle sin embargo varios usuarios de redes sociales encontraron extraño que el rapero se pusiera a darle pequeñas palmadas en el pecho al canadiense como si estuviera buscando algo los rumores decían que podía estar buscando un cable y aquí podemos ver el vídeo como si estuviese buscando un cable como si justin fuese a grabarlo o pudiese grabar la conversación que iban a tener en ese momento todo indica eso y se le ve a él como hace así buscando a ver si hay un cable y dándole golpes para ver si había algún micrófono o algo 2023 colaboración musical justin bieber y pataddy colaboran con una canción del rapero moments incluida en su álbum de love album of the grid lo conocí cuando estaban tocando su guitarra en la calle me siento honrado de llamarlo un querido amigo y hermano dijo el estadounidense cuando presentó la canción el canadiense por su parte dijo en redes sociales recuerdo haber ido a la oficina de mi hermano didi para presentarle una canción que escribí para él cuando tenía 14 años lamentablemente la canción era una basura 2024 arresto pepe didi de paz daddy y distanciamiento de justin bieber solo un año después de colaborar juntos el rapero fue detenido por acusaciones de acoso sexual mientras justin lamenta haber trabajado con él según daily mail fuentes cercanas al canadiense dicen que bieber está muy perturbado por la noticia de didi muchas personas que ayudaron a convertirlo en quienes eran muy cercanas a didi y eso lo ha desequilibrado por completo justin no responderá sobre esto se tomó un largo descanso de didi y se distanció de él apareció en el álbum más reciente de didi y si hubiera sabido algo de esto no habría hecho nada añaden fuentes anónimas y todo el mundo señala a justin bieber como que didi acabó con su carrera musical por ese infancia traumática que le hizo vivir os lo dije ayer y os lo vuelvo a repetir hoy hay otro vídeo de justin bieber que no se sabe bien bien si es mayor de edad en ese vídeo en el que se le ve bebiendo se ve bastante borracho bastante en una en una de esas fiestas de didi y se le ve bastante perjudicado y luego también hay otra otro vídeo en el que se ve a didi pegándole una paliza a su expareja arrastrándola por el suelo todo esto es clarísimo llegó a un acuerdo con ella y la indemnizó y todo esto pero es clarísimo que pdd oculta algo oculta algo muy oscuro muy turbio que está saliendo la luz que está saliendo la luz Gracias por ver el video.